Bienvenidos chicos a otro vídeo de posibles fichajes y de toda la actualidad del mundo del fútbol Volvemos, este es el primer vídeo después de que nos eliminaran el canal Estamos a tope, gracias a todos los que os estáis suscribiendo Y de verdad ya os digo, la noticia se empieza con que el Girona está haciendo pues básicamente lo que tendría que haber hecho ya Antes del mercado, por si acaso, se hubieran marchado los jugadores Ahora mismo ha renovado a Stoani hasta 2021 Ya sabéis, Stoani el cual metió dos goles ante el Barça Y básicamente es un referente en la línea ofensiva del Girona Pues básicamente Stoani parece que sí, es oficial, ha renovado con el Girona hasta 2021 Y ya veremos cuál es el siguiente Tranquilos que os iremos informando de todo aquí en el canal Como sabéis, hay un medio centro del exactamente Mónaco, 21 años, belga El cual, pues os voy a decir el nombre directamente Se llama Jory T. Leisman El cual, pues bueno, parece que este medio centro en cual en 10 partidos lleva exactamente dos goles Se ha fijado el Arsenal Sabéis que el Mónaco es una máquina de hacer jóvenes promesas Martial, Lemar, Mbappé sin ir más lejos Y ya os digo, muchísimos otros jugadores Los cuales pues siempre está generando nuevas oportunidades para los chavalines Pues el Mónaco parece que va a tener complicado retener a Jory Básicamente porque el Arsenal va a ir a por él en invierno A saco y podría ser uno de los posibles sustitutos de Ozil Por si finalmente se marcha al United como parece que se está hablando Y va a suceder Os iremos informando de todo lo que suceda aquí en el canal Como sabéis chicos, en Alemania hay un problema Actualmente James, esta es su última temporada en el Bayern Y su representante, que es André Méndez Ya sabéis, el representante también de Cristiano Ronaldo Pues básicamente chicos, ha ido a hablar con el equipo bávaro Para intentar, pues bueno, o finalmente que se vuelva al Madrid Porque como ya sabéis James ha salido muchas veces diciendo Que le gustaría volver al Madrid Pero que también está muy a gusto en el Bayern También hay que decir que esta temporada no está teniendo tantos minutos Como la temporada pasada finalmente Y ya os digo, tiene una opción a comprar al Bayern por 40 millones de euros Y parece que tienen que acabar de concretarlo todo con el jugador Y llegar a un acuerdo Si es así, el Bayern pagará Si no, se volverá al Real Madrid Veremos qué pasará, veremos lo que va a suceder todo aquí en el canal Y como sabéis chicos, ayer saltó las alarmas Si tuviera canal, os lo hubiera podido traer Básicamente, Pogba, chicos, vuelve a estar en la órbita Vuelve a estar en el foco del huracán Sabéis que se quiere marchar del United El otro día lo desconvocaron E incluso el otro día también Básicamente fue a darle la mano a Mourinho Y Mourinho no quiso dársela Así de simple Y Pogba puso una cara de qué está pasando aquí Por qué me está diciendo esto Cuestión que básicamente se ve que sí Va a presionar incluso más Para salir chicos en el mercado invernal La verdad es que bueno, todo parece perfecto Menos por el precio La verdad es que el precio que ha puesto el United Es aparte de los 24 millones de sueldo que tiene Es decir, el Barça o le paga eso O tendrá que pagar un poquito menos Pero ya os digo que son 24 millones lo que tiene de sueldo También hay que pagar los 222 millones Los 223 millones que está pidiendo por Pogba La verdad es que es una maldita locura No sé cómo lo veis vosotros Pero chicos, por el momento parece que sí Que esta sería la cifra la cual está pidiendo el United La verdad es que es una maldita locura Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo chicos Dadle like Suscríbete para llegar a los mil suscriptores Y volver a tirar para arriba a esta familia chicos Ya sabéis, no me pienso rendir Vamos a tirar para arriba Y muchas gracias a todos los que estáis suscribiendo nuevamente Nos vemos chicos ¡Adiós!